Muy buenas a todos chavales, aquí Cruz, hoy os traigo este gameplay recortado de la beta del Medal of Honor y digo recortado porque el gameplay en total duraba 11 o 12 minutos y lo he dejado en 4 o 5 porque realmente no necesitaba mucho más para explicaros qué es lo que me ha parecido a mí esta beta del Medal of Honor en primer lugar deciros que a mí personalmente no me ha gustado quizás sí que haya gente a la que le haya podido gustar o no para eso os trae el apartado de comentarios para que digáis qué es lo que os ha parecido a vosotros y si realmente os ha gustado o no pero yo para empezar os voy a enumerar una serie de razones por las que a mí creo que se han equivocado con esta beta en primer lugar con la elección del mapa creo que es un mapa demasiado oscuro no sé, las texturas no se acaban de apreciar bien o por lo menos a mí la impresión que me ha dado por ejemplo cuando sale un helicóptero o un autobús que hay en la parte inferior del mapa la verdad es que es muy feo, pero muy feo siempre hablando de que es una beta no sé si el juego final va a mejorar muchísimo lo que hemos podido ver en esta beta que han sacado no sé si luego más adelante la cosa cambiará o no cambiará pero la verdad es que a mí personalmente el tema de texturas pues no me ha gustado en absoluto incluso en algunos momentos me ha recordado muchísimo a Homefront y la verdad es que creo que tanto la elección del mapa como las texturas del juego si realmente están cerca de lo que va a ser el juego final pues como que la verdad es que no sé no sé realmente qué pensar pero bueno, en esos dos aspectos lo que es el mapa de esta beta y las texturas que he ido viendo en el juego a mí no me ha gustado sí que hay momentos en los que cuando vas con el arma y vas por según qué zonas parece que algunas texturas mejoran pero en general, en línea general, en lo que es el mapa a mí no me ha gustado nada por otro lado también comentaros que por ejemplo es un poco lioso el hecho de ver a veces enemigos con una aureola de color rojo tu compañero de patrulla de color verde que a veces va como atravesando las paredes el equipo contrario ves gente que va con la aureola de color rojo y parece que los tienes al lado y luego hay como tres o cuatro muros por delante no sé, es una sensación rara de una mezcla de cosas dentro del mapa que lo hace raro es como ver muchísima información también en la pantalla del juego que también se hace como pesado a mí personalmente se me hace pesado se me hace raro ver tanta información o ver los muñecos como se van moviendo los personajes y ves aureolas rojas, verdes y no sé, es un poco extraño como el tema de la personalización de las clases es un poco tedioso es un poco raro el tema de cómo se personalizan aunque es sencillo en sí pero se lo podrían haber trabajado o currado de otra manera yo creo que eso va a ser así en el juego final no creo que cambie lo que es la personalización de las clases y demás pero sí que es verdad que es un poco lioso bajo mi punto de vista y o sea, es una opinión personal para mí el Medal of Honor el primero para mí bueno, tenéis vídeos en mi canal porque los he subido para mí gráficamente era mejor este lo han hecho en movimientos del personaje cuando se tumba y demás muy parecido al Battlefield 3 cuando se va arrastrando cuando salta un muro o sea, lo han querido hacer algo parecido pero en líneas generales lo que es la beta en sí recordando que es una beta a mí no me ha gustado en absoluto y el Medal of Honor 1 por lo menos a mí me gustó mucho más a nivel de gráficos sí que era mucho más sencillo porque solo habían dos facciones que eran la de los talibanes y la de los marines pero no sé era un juego que a mí gráficamente no me desagradó en absoluto es un juego que me gustó bastante y creo que si este juego o esta beta es muy parecida a lo que nos vamos a encontrar en el juego final pues creo que con la salida del Black Ops 2 el Medal of Honor se va a quedar ahí olvidado y creo que va a haber poquita gente que lo juegue con la salida del Black Ops o sea, no creo que sea no creo que sea un oponente fuerte bueno chavales aquí os he dejado el vídeo mi opinión espero vuestros comentarios y nada nos vemos en el siguiente un saludo hasta luego